Cayó parte de un árbol, calle Moldes, al 580, zona de Dorrego. Los vecinos se están reclamando porque desde hace tiempo que no se realiza la poda correspondiente de árboles y las ramas están sobre los techos de la vivienda provocando muchísimos inconvenientes. Piden que se hagan justamente estas tareas para evitar este tipo de accidentes. Esto se repite porque ya hace un mes aproximadamente una rama cayó sobre el auto que está estacionado allá en aquella dirección. Entonces, bueno, ante varios reclamos de los vecinos no han hecho nada. Y esto, bueno, uno ve los árboles que tienen sus años y la mayoría de las ramas están sobre los techos de las casas y, bueno, ocasiona un problema tanto en las viviendas como en el alumbrado público. Dificulta la visión de noche. Esto es una zona muy oscura. Las luminarias no alcanzan a iluminar lo que debería ser por lo cual es una zona también bastante segura. Se han hecho todos los reclamos, pero bueno, es lo que sucede cotidianamente acá en nuestro país que nadie hace nada. Bueno, este año directamente no hicieron ningún derrame. Estamos en el 2023, en el 2022, de si puedo. Sí, 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 sí. Bueno, cuando empiece la primavera, que anteriormente tendría que ser todo el derrame de esta zona, no lo han hecho. Entonces, bueno, estas son las dificultades, estos son los problemas que eso acarrea. Fue a las 6 de la mañana aproximadamente. Gracias a Dios no circulaba ningún vehículo, porque si no hubiese sido un accidente bastante grave. Gracias. Gracias. Gracias.